En mi debilidad Tu manifestarás Tu gracia y tu bondad No pienso dar Un paso atrás Yo lucharé hasta el final Y me alejé de ti Habiendo conocido Tu eterno amor La soledad Me aprisionaba Pues sin ti no soy feliz Porque tú eres razón De mi existir Y por siempre te adoraré Por los siglos de los siglos reinarás Con su frema autoridad Porque tú eres todopoderoso Mi vida renuevas Por los siglos de los siglos reinarás Con su frema autoridad Porque tú eres todopoderoso Mi vida renueva Porque tú eres razón De mi existir Y por siempre te adoraré Por los siglos de los siglos reinarás Con su frema autoridad Con su frema autoridad Porque tú eres todopoderoso Mi vida renueva Mi vida renueva Por los siglos de los siglos reinarás Con su frema autoridad Porque tú eres todopoderoso Mi vida renueva Mi vida renueva Mi vida renueva